Muy buenas primicos, nuevo vídeo, espero que lo disfrutéis, dejéis un pedazo de like y si sois nuevos os suscribáis al canal. Madre mía, esta gente inovea, es la de tiros que se están pegando, yo me lo estoy perdiendo. Pero más vale asegurar la base, gente. Bueno, vamos a intentarlo, gente a picar. Vale, llamando la atención, torre. ¡Hala! ¡Otra torre! Va, no, si una porcalao, vosotros cerradme, no os pacha na. Opa, que un plomazo esta noche a todos. ¿Llevas tela? Mira esto con la casa en el árbol, loco. Mira, mira, mira que sale el árbol. Mira la casa en el árbol, gente. Dios. Dios. Oye, y la launchai, si pasa en altura y pasa flecha vivo, ¿puede sortar alguien en el techo? Sí. ¿Lo probamos? No, porque nos vamos a matar. Entonces, ¿por qué no sabes? Es un noob. ¿Quieres verlo? No, vamos a hacer primero una pedra y luego probamos. ¿Cuántas balas llevas? Cien. Sobre. Total, siempre he matado yo a los bots. ¿Vale? ¿Bots? 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 ¿Hay bots, no? ¿Ve un bot? ¿Dos? ¿Abajo están los bots? Tira la gaña. Ya vienen los bots. ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 Mientras me vayan soltando jaringas, bien, este por aquí atrás, ven, toma, pilla ese semejero. Toma, bota español eso, pilla las balas. Toma, planta jaringas, pilla todo. Eh, vale. Vamos, viene otro. Vale, si se muere, mejor. ¡Tené a mi lado, tené a mi lado! ¿Ves este ahí? Sí, ha tocado una mierda, ha tocado una baja el bolt. Vale, vale, vale. ¿Se murió? No, no, no. No, no, no. Ni nadie. No, 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 no. No, no, no. Hago directos todos los días. Hay un tío campeando con... No, cuidado con abrir puertas, eh. Vale, escalera. Sube el techo de una. ¿Abre? Le metió mucho al otro. He muerto. Corre, corre, corre. No está levantando, corre. Corre, lo está levantando No, tiene saco fuera Ahí se lo lleva Con una jara iré yo a su techo y me lo llevaré Solo de enfrente Ahí va Es la torre que no han hecho aquí atrás, ¿sabes? ¿El que me ha disparado con semi? Sí, la torre de aquí atrás, eh, mira, aterrizando Uy, y casi lo explotan Eso van a hacer rápidamente un recinto para encerrarlo Pero vamos, casi seguro Nada, hasta que no hagan el recinto No, no se va a bajar el tío del techo Esto es lo mejor, le meto yo con el volto lo que pueda Y tú intentas subir el techo Y yo voy a hacer mini explotado, ¿no? ¿Lo han explotado? Sí Bueno, dos males ¿Qué es que vamos a hacer? Pues nada Pues intentar picar, levantarte un poquillo Y poco más Cuando yo tenga hito quemando, me hago dos semi y nos ponemos los trenes De hecho voy a dejar 1000 de metal Y nos traemos la level 3, o otro mini también nos podemos traer Y en vez de hacerme la level 3, nos traemos otro mini Y se hace falta vamos a la petro Me van a matar ¿Qué llevas? Un inventario ¿Pero con qué te van a matar? Con flechas Un flechero Voy rápido ¿Para dónde van? Arco Arco Llevan ¿Sí? ¿Para dónde van? Te lo juro Lo voy a ver ¿Ese lleva el motopico o el otro? No, el otro ¿Y dónde está el otro? Vale, os veo Aquí, aquí Aquí, aquí ¡Muera! Tira el motopico ¿verdad? No ¡Hala! Han tira el motopico por ahí, eh No, 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 tranquilo, lleva ahí No, 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 no... Vale, vale, vale. Pilla, pilla, pilla. ¿Tú has visto lo que llevan? Tienen que llevar grasa, ¿no? Vámonos. ¿Para qué me das gorra? ¿Y porquerías, por qué? ¿Para qué me das gorra? Pues los de la tienda, los de la tienda son ellos, ¿no? Sí. Pues a lo mejor no están. ¿Cómo se llamaban? ¿Y normal? ¿Y normal? Están offline. Probamos con abrirle un par de... ¿Esa gente tiene puertas de grasa? Sí. Esto para no complicarlo sería entrarle por el honeycomb de entrada, de las puertas, y para la pared para adentro, aunque sea de HQ. Es de metal. ¿Es de metal? Pues va a ir para adentro, loco. Y estos mejores se han desconectado, ¿no? Sí, es mejor a metal y se han desconectado. No, esta tiene entrada, luego después de la entrada tiene el honeycomb. Vale, estos son dos puertas de chapa. Una o dos de garaje y núcleo. El núcleo puede ser de HQ, ya te lo digo yo. Aquí tiene doble honeycomb. Tú sigas fuego, yo voy crafteando aquí cosas, si no. Pero es que de todas formas no tenemos la level 3. Vamos a intentar dejar una tanda de hornos quemando y que haya una tanda de azufre para quemar después. Si no me voy yo al túnel, voy haciendo yo túnel. ¿No? Oye, la caja cono. Voy a ir a por ella. Pues voy con la puta motocicla encima, tío. ¿Cómo eres tan malo? ¿Cómo eres tan malo? ¿Cómo te disparas? Vamos a matar un tonso, ¿eh? ¿Qué? No, 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 no. ¿Puedo venir? ¿Puedo venir? Sí. ¿Puedo venir? Muerto ese He faltado la Python de este Y el otro cuerpo no ha golpeado Si buscáis nuevos jugadores para vuestro equipo O buscáis simplemente compañeros de juego Tenéis mi Discord en la descripción Donde también podréis hablar conmigo Y saber cuando hablo directo Si os ha gustado el capítulo de esta serie No olvides suscribirte, dejar un pedazo de like Y ya sabéis donde nos vemos en el próximo capítulo